Muy bien, muy buenos días estimados alumnos Bienvenidos una vez más a la sesión de hoy De la semana número 22 ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Bueno, me imagino pues con muchas ganas de aprender Bien, esta semana nos corresponde hablar Voy a abrir aquí, esta semana 22 Dice, autorregulamos nuestras emociones Utilizando transformaciones geométricas ¿Ya? Ahora lo que vamos a hacer es utilizar las llamadas transformaciones geométricas ¿Ya qué es una transformación? O sea, yo voy a poder trasladar, rotar o girar una figura geométrica ¿De acuerdo? Entonces, a partir de alguna figura geométrica yo puedo encontrar otras más ¿Sí? Solamente rotando Pero nosotros nos vamos a centrar en el plano hoy día ¿De acuerdo? En el plano Aquí nos dice El reto Acá está El reto será crear un diseño con piezas de triángulos, de colores Y otros polígonos que te gusten Y explicar a tu familia la transformación geométrica Que empleaste para construirlo Bueno, si tienes a la mano un tangrán El tangrán son figuras geométricas Y con esas figuras geométricas Tú puedes formar otras O diseñar otras Figuras Diseñar otras figuras En el cual te cause bastante impresión Y disfrutar de ese juego ¿No? Solamente es parte de la creatividad Muy bien Entonces Vamos a ver la parte matemática de esto ¿Ya? Si observas He dibujado varios cuadritos He cuadriculado mi hoja ¿Sí? He cuadriculado mi hoja Y lo que tenemos que hacer Es Hablar de qué Hablar de Vamos a verlo por acá De El plano cartesiano primero ¿Ya? Vamos a hablar del plano cartesiano Tú sabes que el plano cartesiano Voy a colocar por aquí Vamos a hablar del plano Plano cartesiano Ya está De eso nos vamos a centrar primero ¿De acuerdo? El plano cartesiano Presenta Recuerda Dos ejes Un eje Vertical El cual se le llama Eje de las Ordenadas ¿De acuerdo? Vamos a ponerlo más delgado ¿Sí? Un eje vertical El cual se llama Eje de Ordenadas Y un eje Horizontal El cual le llamamos Eje de Axisas ¿De acuerdo? El eje de Axisas Muy bien Aquí tenemos Aquí tenemos El eje Y Por acá El eje X ¿Sí? Vamos a ponerlo entonces Este de aquí Es el eje Y Voy a hacerlo con una letra más pequeña ¿Sí? Muy bien Y por acá tenemos Al eje X Los ejes Viene a ser el conjunto de números Reales Donde El cero Inicia Aquí Más pequeño Sería mejor Para que pueda Se pueda notar bien Ahí está el dos Tres Cuatro Cinco Seis Y así Cada cuadrito Es un número Natural Se va hasta el infinito Y por acá tenemos Voy a empezar desde acá Porque siempre se escribe De izquierda a derecha Pues no se puede escribir De derecha a izquierda En esto Uno Dos Tres Cuatro Cinco Por acá ¿No? Menos cinco Por acá está El menos Cuatro Hay más Que están Queriendo ingresar Vamos a aceptarlos Ya está Tenemos El menos Tres Menos dos Menos uno ¿No? Y el cero que está en la intersección ¿De acuerdo? Muy bien Así como vemos en la horizontal También podemos ver en la vertical ¿Sí? Así es Uno Dos Tres Cuatro Cinco Vamos a ponerle desde acá ¿Sí? Por acá estará el cinco positivo ¿No? Vamos a plantear Por acá estará el uno Por acá estará el dos Tres Y así ¿No? Los positivos Los positivos Se van dirigiendo Hacia arriba ¿Sí? Y así Hacia arriba Y hacia abajo Por acá tenemos El menos uno ¿Sí? Así es Menos dos ¿Sí? Menos tres Menos cuatro ¿Sí? Menos cinco Ahí tengo un segundo Voy a admitir a su compañero Ya está Vamos a admitir Araiza Y así ¿De acuerdo? Muy bien Entonces Eso es nuestro plano cartesiano ¿De acuerdo? En este plano cartesiano Yo voy a poder ubicar puntos ¿Ya? Puntos en el plano ¿De acuerdo? Voy a poder ubicar puntos en el plano Entonces Yo puedo ubicar Voy a copiarlo para no estar haciéndolo de nuevo Ahí está Ya lo copié Por ejemplo Voy a ubicar el punto Voy a hacerlo de rojo A ver ¿Quién me dice Cuáles son las coordenadas de este punto? Estoy colocando de rojo ¿Cuánto? 6,4 Muy bien Este punto Viene a ser El 6,4 ¿No? Claro El 6,4 Vamos a ponerle más grandecito eso Ahí está Ese punto que está ahí Es el 6,4 Claro Primero se lee Lo del eje L Lo del eje X ¿Sí? 6,4 Muy bien Ahí está Voy a ampliarlo un poco Para que se pueda ver Ahí está Ese es el punto 6,4 Ya que Acá está el 6 Y aquí está el 4 ¿Sí? Hablemos de otro punto A ver Por ejemplo Este punto que está acá ¿Sí? Ese punto A ver ¿Qué me dice Coordenada de ese punto? A ver ¿No escucho? ¿Más fuerte? 5,3 Muy bien Menos 5,3 Excelente Esa es su coordenada Menos 5 Profesor Qué fácil lo está haciendo Hasta ahora Eso es lo que tenemos que hacer Bueno Por el momento Menos 5,3 Ahí está A ver Voy a ubicar Un tercer punto Por acá A ver Si me ocurre este de aquí Es Menos 1 Primero empieza Con lo del eje X ¿Ya? Primero se empieza Con el eje X ¿De acuerdo? Ese punto es Menos 1 Primero con lo del eje X Coma menos 2 Así es Muy bien Excelente Menos 1 Punto y coma Menos 2 Excelente Entonces Ahí tenemos Tres puntos Yo esos puntos Los puedo unir Y al unir ¿Qué figura Me va a formar? Un triángulo Así es Yo voy a unir Esos tres puntos Mira A ver Y lo que me va a formar Es Un triángulo ¿De acuerdo? Voy a ubicarme Sobre el punto Ahí está Y ahora me ubico acá Sobre el punto Muy bien Tengo graficado Un triángulo Ya ¿Cómo hemos empezado Primero Ubicar los Primero hemos empezado Conociendo nuestro Plano cartesiano ¿De acuerdo? Hemos hablado De nuestro plano cartesiano Hemos ubicado A los puntos En el plano cartesiano Este lado Es el eje X Positivo Este lado Es el eje X Negativo Eje Y Positivo Y esta parte De acá abajo Es el eje Y Negativo Repito Voy a Hacerlo de azul Todo esta zona Es el eje X Positivo Todo esta zona Es el eje X Negativo Todo esta zona Es el eje Y Positivo Y todo esta zona Es el eje Y Negativo ¿De acuerdo? Luego Hemos ubicado Hemos ubicado Los puntos Tres puntos En el plano ¿Sí? Tres puntos En el plano Se lee Primero El del eje X Y luego El del eje Y ¿Sí? 6,4 Menos 5,3 Y menos 2 Menos 1 Muy bien Muy bien Primer trabajo Es Trasladar Ese triángulo ¿Ya? Entonces voy a poner Por acá Voy a agrandar Esa letra A 18 Y voy a poner Trasladar Pero antes de eso Voy a ponerle Letras ¿Ya? Este es el vértice A No rayen Por favor Que me están malogrando Todo El B Y el vértice C Porque un triángulo Tiene tres vértices ¿De acuerdo? Ahí está El vértice A El vértice B Y el vértice C Entonces Te voy a poder Trasladar El triángulo El triángulo ABC ¿Sí? Trasladar el triángulo ABC Vamos a poner acá abajo 5 unidades 5 unidades A la derecha Y 3 unidades Hacia abajo Ahí está ¿Qué te parece Lo que vamos a hacer? Está totalmente Interesante Vamos a trasladar A ver Eso quiere decir Que cada punto Se va a mover 5 unidades A la derecha Y 3 unidades Hacia abajo A ver Empezamos con el punto A El punto A Voy a usar para El punto A Ahora Un punto De color Verde ¿Te parece? Voy a usar el verde Ya está A ver Acá está el punto A Y se va a trasladar 5 unidades A la derecha 1 2 3 4 5 Ya se trasladó 5 unidades A la derecha Y ahora 3 unidades Hacia abajo 1 1 2 3 Se va a encontrar Justamente En este punto ¿Sí? En ese punto ¿Qué coordenadas Es ese punto? 11,1 Muy bien Es 11,1 Excelente ¿Sí? Es 11,1 Vamos a hacer un poco más pequeño Las letras Vamos con 14 Ya está bien Con 14 Y ahora Ese punto Que era el vértice A Ahora le voy a llamar El vértice A Pero Con una comita En la parte superior Así Se le llama A' De acuerdo Mira El vértice A Se ha trasladado Y ahora es A' Vamos con el vértice B También igual Voy a trasladar 5 unidades A la derecha 1 2 3 4 5 Mira Va a coincidir Con el eje Y Y 3 unidades Hacia abajo ¿No? 1 2 3 Oh Sorpresa Cayó En el Origen de coordenadas ¿Cuáles son las coordenadas en ese punto? Muy bien Las coordenadas son 0 0 0 Esos son las coordenadas ¿Sí? Esos son las coordenadas Ahora Ya que son las coordenadas Y ahora viene a ser El vértice O punto C Perdón B Pero B ¿Qué? B' ¿Sí? B' Claro Ahora viene a ser el punto B' ¿Sí? Vamos con el C Empezamos Vamos a empezar a trasladar Decimos así 1 2 3 4 5 Ahí está Se trasladó 5 a la derecha Y ahora 3 hacia abajo Contamos 1 2 3 Muy bien 4 4 4 4 5 4 Excelente La coordenada va a ser 4 5 Excelente 4 4 4 4 4 4 4 5 Muy bien Gracias por la corrección Vamos a ponerle por este lado El es el punto C C' 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 Ahora sí Unimos los puntos Unimos los puntos Y que es lo que nos va a formar Es Un triángulo Congruente Se le dice así Congruente Igualito Al original Un triángulo Igualito Al original Mira a ver Hemos trasladado El triángulo ¿Ya ves? ¿Qué te pareció? Ya está Entonces Hemos aprendido hoy día La traslación Tanto en el eje X Como en el eje Y Ese triángulo se puede trasladar También a la izquierda Y subir O puede trasladarse a la izquierda Y bajar O sea Ese triángulo Tú lo puedes trasladar En el plano cartesiano ¿De acuerdo? Tú lo puedes trasladar En el plano cartesiano Ese triángulo Lo puedo reflejar Así es Lo podemos reflejar Vamos a reflejarlo ¿Ya? Vamos a reflejar Ese triángulo Y con eso Vamos ya a acabar Ahí tenemos Nuestro plano Cartesiano Ahí vamos a ubicarlo bien Para que Coincida con todos los puntos Ya está Ahí Ahí parece Ya no importa Bien Ahí tenemos nuestro plano cartesiano Y voy a ubicar Al triángulo Un triángulo Al que Teníamos hace un momento A ver Vamos a ver Este que está acá Este punto A ver Este de aquí Vamos a agarrar Este punto de acá Y vamos a agarrar Este punto de aquí Ya está Voy a usar el color rojo Para Para este ¿Dónde estás? Ya está Listo Acá A ver Rápido Las coordenadas Vamos a llamarle Vértice A ¿Sí? Cuatro ¿Coordenadas? Cinco coma cuatro Muy bien Cinco coma cuatro Es el vértice A Vamos con el vértice B ¿Qué coordenadas es? Menos tres coma dos Menos tres coma dos Muy bien Menos tres coma dos Un poquito más Menos tres coma dos Y vamos con el vértice C Tres coma dos Tres coma menos dos Muy bien Tres coma menos dos Excelente Ahora Voy a pedir lo siguiente Voy a pedir Reflejar 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 El triángulo Respecto Al eje A ver ¿Qué eje? Vamos a decir El eje Y Ahí está Vamos a reflejar Respecto al eje Y Voy a ponerle una letra Un poco más grande Para que se pueda ver Ya está Ahora vamos a reflejar El primer caso fue Trasladar Ahora vamos a reflejar Con respecto a quien Al eje Y Eso quiere decir Que el eje Y Es como un espejo El eje Y Va a ser como un espejo ¿Sí? ¿Qué distancia se encuentra El vértice A Al eje Y? ¿Qué distancia hay? Cuenta ¿Qué distancia hay? ¿Cuánto mide esta distancia? ¿Ah? ¿Cuánto mide esta distancia? Cinco unidades Pues Entonces Si el vértice A Está a cinco unidades Del eje Y Su reflejo Va a estar a cinco unidades A la izquierda Contamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ahora se va a encontrar aquí Voy a ponerlo Con azul Ahí está Y a él va a ser el vértice A Pero A' Cuyas coordenadas Va a ser Menos cinco Así es Menos cinco coma cuatro De acuerdo Eso van a ser Las coordenadas De ese nuevo punto Ya ha sido reflejado El punto B El punto A Ahora vamos a reflejar El punto B ¿Qué distancia hay del B Del punto B Al eje Y? ¿Por qué profesor? Al eje Y Porque lo estoy reflejando Respecto al eje Y Pues Ah ya Por eso Si yo te digo Reflejalo con respecto Al eje X Entonces Viraría esta distancia ¿Sí o no? A ver Entonces ¿Qué distancia hay Del vértice B Al eje Y? ¿Qué distancia hay? Tres unidades Entonces Grafico O me separo Tres unidades Hacia la derecha ¿No? Uno Dos Tres Acá estaría Entonces El vértice B Pero B' ¿Sí? Ahí estaría ahora El vértice B' Cuyas coordenadas Van a ser Tres coma Tres coma Dos ¿Lo ves? Y Vamos ahora Con el vértice C ¿Qué distancia Tiene C Con respecto al eje Y? ¿Qué distancia Tiene con respecto Al eje Y? Tres unidades Tres unidades Muy bien Entonces Traslado Uno Dos Tres Ahí va a estar Vamos a puntearlo Entonces Uno Dos Tres Uno Dos Tres Acá va a estar Muy bien Excelente Eso va a ser ahora El vértice C' Cuyas coordenadas Van a ser Menos Tres Coma Menos Dos ¿Sí? Ahora Voy a unir Esos puntos ¿Sí? Voy a unir Esos puntos Empiezo Desde el vértice A Ahí está Me voy Hasta C Y regreso A Ahí está Ese triángulo De rojo El triángulo ABC Ha sido Reflejado Con respecto Al eje Y Y mira Es como El eje Y como si fuese Un espejo ¿Te das cuenta? Totalmente Un espejo El eje Y Se ha reflejado Con respecto Al eje Y Profesor Se puede reflejar Con respecto Al eje X También Ahora ya no Mido distancia Con el eje Y Sino ahora Mido distancia Con el eje X ¿Qué les pareció? Comentarios Chéveres ¿Sí o no? Excelente ¿Sí? Vamos a ver Hay alguien más Que está ahí Anhelando entrar Entonces De esa manera Nosotros vamos A reflejar Los triángulos Bien Le pongo La tarea Para ustedes ¿Ya? Primero Esa es la tarea Reto Para ustedes Número uno Primero Vamos A ver Dibujar Dibujar Nuestro Plano Cartesiano En mi cuaderno Ahí está Número dos Vamos a Trasladar El triángulo Sí En su cuaderno Ustedes lo van a hacer En su cuaderno Trasladar el triángulo ABC De coordenadas Vamos a poner A Las coordenadas De A Vamos a poner Menos dos Coma cuatro Yo le voy a pasar Después la imagen No se preocupen B Coordenadas Menos dos Coma cuatro Tres Tres Coma cinco Y c Coordenadas Menos Menos A ver Vamos a poner Menos dos Coma menos dos Menos dos Coma menos dos Ya está ¿Sí? Trasladar ¿Sí? Trasladar el triángulo ABC De coordenadas Cinco Unidades A la izquierda Y dos Unidades Hacia arriba Ya está ¿Sí? Punto número tres Ya Voy a poner acá Dado el triángulo Dado El triángulo ABC De coordenadas De coordenadas Voy a copiar esto de acá Ahí está ¿Sí? Voy a cambiar algunos números Nada más Acá le voy a poner Tres Acá le voy a poner Dos Acá le voy a poner Menos Cuatro Ya está Ese es el triángulo Voy a poner Reflejar Respecto Al Eje Eje ¿A qué eje le voy a pedir? Al eje Y Ya está Y por último Número cuatro ¿Sí? Va a ser similar A la tres Pero acá tú lo vas a reflejar Ahora con respecto al eje Al eje X El mismo triángulo No, no voy a cambiarlo A ver, vamos a cambiar Claro Porque no sea igual Cuatro Dos Por acá voy a ponerle Este Tres Siete Y por acá Vamos a ponerle Uno Cinco Ya está Voy a agrandar Esa imagen Para que se pueda notar Mucho mejor Y eso yo lo voy a compartir Ya en el grupo De WhatsApp ¿Ya? Eso va a ser nuestra Nuestro reto De hoy Porque lo otro Que viene En Aprendo en Casa Es solamente Hacer este Doblar papel ¿No? Tienes que doblar papel Y hacer diseños ¿Ya? Hacer diseños En cambio Nosotros lo que vamos a hacer ahora Es Esto de acá ¿Sí? Esto de acá Muy bien Yo les voy a pasar Estas imágenes Por el grupo de WhatsApp ¿Ya? ¿Qué les pareció La clase de hoy? La sesión de hoy Coméntenme Randy Me pareció bueno Bonito, ¿no? Bonito Siempre se aprende algo nuevo Y eso hemos hecho Solamente un pasito Nomás Sandra ¿Qué opinas? Córdoba Ya está Muy bien Está tomando desayuno Sandra Profesor A mí me pareció Muy interesante Muy interesante Claro Excelente Señorita Me parece muy bien Entonces Bien chicos La recomendación De siempre Ya Debemos Nosotros De lavarnos Las manos Desinfectar siempre Todo lo que tenemos A nuestro alrededor Y si es que Papá Mamá Ya sé que ellos Salen a trabajar La abuela O la abuela O el tío O la tía O el hermano mayor Sale a trabajar ¿Sí? Ustedes Siempre hacerle Las recomendaciones De que mantengan La distancia De dos metros Llevar su protector facial Su mascarilla Y no acercarse Porque este virus Es mortal Cuidarse mucho Y desinfectarse Desinfectarse siempre De decirle ¿No? De andar con su alcohol En la mano ¿No? De estar desinfectando Todos los objetos Que tocan Los billetes Las monedas ¿No? Porque el virus Se transporta Por todos lados Ahora ¿No? Y Aunque ya hice Ya están las vacunas Pero todavía No son Eh Vacunas efectivas Si no todavía Están entrando a prueba Entonces Ya tenemos que esperarnos Hasta el próximo año ¿Sí? Para que recién Ver resultados De las vacunas Bien Entonces Me despido Con un fuerte abrazo Con ustedes ¿Sí? Cuídense mucho Nos vemos Hoy día El primero B Tiene reunión Conmigo los padres Hoy día Primero B Tiene reunión Conmigo los padres Primero B A las Siete y media ¿Ya? Siete y media Chau 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 Cúídense Chau 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 Chau